La Preocupación Mundial ha generado un nuevo informe que asegura que China posee más de 100 cuarteles policiales secretos e ilegales en distintas partes del mundo. Recintos que servirían como forma de espionaje y control y que incluso habría aquí en Sudamérica. ¿Cómo operan? Lo vemos en la siguiente nota. El gobierno chino ha puesto en marcha cuarteles de policías secretos. Esta es una práctica común del Partido Comunista Chino para amenazar a la gente que pueda alzar la voz. La embajada china dice además que las estaciones de servicio trabajan voluntarios y no oficiales de policía. Hace varios días que la noticia tiene los ojos del mundo puestos en China, pero ahora la situación podría ser mucho peor. Investigaciones de ONGs revelaron que el gigante asiático tiene presuntos cuarteles secretos en el mundo para monitorear a su población en el extranjero. Pero si antes se creía que eran 54 estaciones, ahora se descubrió que podrían ser más de 100. Varios han intentado descubrir dónde están estas comisarías no oficiales. Según la agrupación española Safe War Defenders, la mayoría estarían en Italia, que tendría al menos 11 en 7 puntos diferentes. De hecho, la primera de estas presuntas comisarías habría sido instalada en Milán hace 8 años como una especie de piloto. Nosotros encontramos estas estaciones porque estuvimos buscando los métodos ilegales que Beijing usa cada vez más para reprimir la disidencia en todo el mundo y rastreando activamente a disidentes. Son este tipo de protestas de chinos en el extranjero, pero también conductas, palabras o críticas al gobierno, las razones que habrían llevado a China a vigilarlos a nivel internacional. Un nuevo sistema de espionaje y control, tal como se ha hecho en Hong Kong contra los disidentes. Las estaciones de espionaje estaban en la embajada misma o en algún lugar anexo de la embajada. O si no, los espías viven, digamos, como cualquier persona. No sé, no. Hacer una cosa como esta es como poner un cartel afuera donde dice se espía. Tras las acusaciones, el gobierno de Xi Jinping argumentó que las oficinas son simplemente estaciones de servicio dispuestas para ayudar a sus ciudadanos con trámites burocráticos. Las instituciones que ustedes mencionan no son estaciones de policías o centros de servicios policiales. Esos lugares tienen actividades destinadas a asistir a los ciudadanos chinos locales para renovar su licencia de conducir cuando expiran y también brindan un servicio de chequeo de salud. De hecho, Chile tampoco queda fuera de la polémica. Hace algunas semanas, la embajada de la República Popular China reconoció que instaló un centro en Viña del Mar, pero descartó que se trate de un cuartel de policía secreto, pese a que la ONG española sí lo reconoce como tal. Un caso que tiene un carácter internacional. Nosotros estamos dispuestos y activos aportando a esa investigación a través de la policía de investigaciones. A las investigaciones también se sumó Canadá, Irlanda y Países Bajos. Del resultado de las indagatorias dependerán las medidas a tomar, ya que de ser una información verídica, China estaría pasando por encima de la soberanía de los países involucrados. Los sitios que están adscritos a la embajada o al consulado son sitios con extraterritorialidad. Entonces, Chile en este caso les reconoce o les reconocería ser parte del territorio chino. Eso es por el tratado de Viena. Entonces, esto se hace en todas partes del mundo. Grave acusación que pone a China una vez más en el ojo del huracán y en un momento todavía más complejo cuando el gobierno enfrenta duros emplazamientos por la forma en la que ha llevado la pandemia y los controles a sus ciudadanos.